Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo de amarillo que comiste un malto de extrina concentrado de proteínas, polifosfato de suero y almidón modificado aromatizante permitido y cacao desgrasado, proteína vegetal, edulcorante autorizado esencia de bacalao Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo de amarillo que comiste ácido fumarico, sabor a manzana, leche en polvo parcialmente descremada, harina enriquecida según ley 2530 esencia de bacalao Con serpante registrado, saborizante y colorante, antioxidante, acidulante, pirofosfato de hierro, que rico el sulfato de zinc, emulsificante registrado y el mejorador de la harina mezclado Con el aromatizante y esencia de bacalao Con esa cara de pescado que tenés, de piojo desanimado, de enfermo de amarillo que comiste Mamá, 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 ya te dije, un rico sanduichito, fíjate los ingredientes Todo legal, 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 uuh... Muchas gracias, público comprometido ecológicamente.